Hola amigos que tal yo soy Santiago Salazar y este es un nuevo tutorial de Rhinoceros al alcance de todos y bueno continuamos con nuestro tutorial de la pistola de silicona vamos avanzando un poco más cada vez en todo este tema lo que voy a realizar en este tutorial va a ser la continuación de los detalles que se vienen dando dentro del modelado de nuestra parte digámoslo así una de las mitades del cuerpo de la pistola bien entonces bueno continuando con esta parte voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí a separar o a partir este objeto con referencia a éste entonces bueno aquí muy bien entonces aquí esta parte de acá me toca inicialmente bueno antes de separar voy a hacer algo que me va a ayudar acá voy a ir a empalmar un borde que es éste de acá le doy borde en cadena y bueno suele suceder esto pero como lo arreglamos aquí en su perfil en sólido perdón empalmar borde de un clic en mezclar borde entonces punto 04 bordes en cadena y eso por lo general me ayuda un poco a generar estos bordes si ven lo que sucede el tema de que cuando digo que se explotan los bordes eso es lo que sucede entonces lo que realizo acá es una opción o dos opciones o tres opciones primera no realizar el borde bien es una opción digamos lo que es válida otra es dejar un poco más pequeño ese borde entonces aquí punto 02 bordes en cadena y a ver que me que me realiza me sigue dando exactamente igual creo que no va a funcionar porque ese borde tiene doble curvatura y es muy muy complejo de que me lo realice pero bueno miren que si lo realizó necesito ver la otra esquina para ver si tuvo algún tipo de inconveniente no hay lo realizo entonces ahora voy a analizar esa superficie o ese elemento análisis y voy aquí herramientas de bordes bueno los únicos bordes que me voy a mostrar son los de la parte de abajo y ningún otro el resto me los tiene que mostrar limpios es decir sin la línea roja que estoy viendo en este momento o sea que ahí lo tengo hasta donde hasta donde es bueno que voy a hacer ahora voy a esto como es una sola pieza esta parte de acá la parte del cilindro de afuera voy a ir aquí a extraer superficie y extraigo esta superficie de acá bien también voy a extraer esta de aquí esta de acá y me falta una que es esta de acá doy enter y la uno ¿por qué? porque esa es la que me va a ayudar a partir esta parte de acá bien digámoslo esta parte de acá pero la interna eso es lo que necesito en este momento entonces voy a ir aquí a partir los objetos a partir ¿cuáles son? este selecciono este como el objeto de corte y me tiene que crear partir a fallado es posible que los objetos no se intersecten o que las intersecciones no partan el objeto estoy casi casi seguro que es por esta parte de acá entonces lo que voy a hacer es lo siguiente voy a visualizar mis objetos y esta parte de aquí me va a tocar moverla exactamente aquí hacia acá ¿sí? porque son un reflejo el uno del otro entonces lo que me toca hacer es devolverme de tal manera que quede hasta antes de que cortar esta parte de acá entonces yo iría aquí ¿lo va a mover uno? no lo muevo en los puntos 5 claro ya se aleja mucho de esta parte de acá entonces ahora si termino de partir los objetos que estaba partiendo vamos a hacerlo de manera rápida entonces esta parte de aquí y esta parte de acá me van a ayudar a partir o a recortar los elementos que tengo acá muy bien termino mi comando y uno ahora esta superficie con esta polisuperficie y lo bueno fue que ya me alejé de acá que era lo que lo que temía y lo que ya les había comentado esta parte de aquí me toca cambiarle la dirección bien para que quede como ustedes lo vieron del mismo color y no tiene que ver con el tema de material sino de dirección la dirección en la cual fue construida la superficie o polisuperficie selecciono acá esta y lo que voy a hacer es partir entonces bueno voy a partir voy a recortar en este caso que es el exceso de acá muy bien y ya la tendría así ahora lo que voy a hacer es partir esta de acá con respecto a este que tengo aquí me tiene que funcionar sin problema muy bien aquí lo tengo y aquí en esta parte que sucede que es esto ah bueno son superficies de desodorantes de la parte de arriba entonces esas las puedo cortar ahí de una vez entonces ahora que si me partieron acá voy a unir entonces si selecciono ya me queda como una sola entonces vamos a ver si me permite realizar una maniobra acá nunca lo he hecho pero voy a tratar de realizarlo voy a ir a superficie perdón a sólido empalmar borde entonces aquí punto 0 2 bien doy clic acá y siguiente radio 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 variable radio variable bueno voy a buscar cuál es ese ese comando selección de borde anterior bueno listo se los quedé viendo para ver cómo podemos realizar ese ese radio ahí bueno hasta aquí vendría esta parte como siempre fue un placer espero les haya gustado los espero en un siguiente tutorial y los invito a que se suscriban a todos los link que se encuentran en la descripción del video si quieren estar un poco más al tanto de todos los videos gracias los que se encuentran en la descripción del video